Hola queridos amigos, bienvenidos a una nueva serie de videos de enseñanza de Discipularte que el Espíritu del Señor nos ha llevado a poder desarrollar y poder impartir temas importantes que son radicales y profundos y necesitamos entender como generación. El tema de hoy que queremos abordar es los altares familiares, que es tan importante, tan radical, tan básico, tan profundo, porque la iglesia, originalmente, debemos entender que la iglesia nació en un formato de altares familiares. Los 300 primeros años de la iglesia fueron en este formato. Recién en el año 300, cuando Constantino abre la iglesia católica y la iglesia sale de los hogares y se mueve a las basílicas, es cuando recién se establecen los formatos de lo que hoy día entendemos como un culto, pero en un principio y en su sustancia más primigenia, la iglesia fue un altar familiar. Fue una reunión de cristianos que se reunieron en casa. Solamente existe y se ha encontrado un antecedente de una casa que le tuvieron que botar el muro de una habitación para poder agrandar la sala que usaban como templo, pero antes de eso no existía el concepto de templo en las iglesias, sino que solamente existían cristianos que se reunían en torno a las casas y adoraban y buscaban al Señor. Porque ser iglesia definitivamente es ser familia. Y me gusta lo que el apóstol Pablo habla en el libro de 1 Corintios 14. Y va a ir explicando, pero este formato no es para un culto, no es un formato para una gran congregación, este es un formato para las casas. Los hermanos profetizaban en las casas, los hermanos adoraban en las casas, los hermanos se edificaban mutuamente, cantaban salmos, entregaron una palabra, todos dentro de un formato de familia donde todos se miraban a las caras y todos podían buscar al Señor de una manera íntima, orgánica, natural, sin fingimientos, sin actuaciones, sin parafernalia, simplemente en la intimidad del hogar adorando al Señor. Y es interesante y es primordial que entendamos, hermanos, que el altar familiar es la expresión más pura de la gracia de Dios, donde cada uno trae y aporta desde lo que Dios le ha dado a este formato de devoción al Señor. Hoy en día vivimos en un mundo que ha sido tergiversado, un mundo que está trastocado, incluso nuestra misma iglesia, nuestro formato, el formato de las reuniones masivas, incluso nos ha llevado a perder la esencia de lo que eran los altares familiares. Y me gustaría compartir con ustedes algunas estadísticas de lo que es la iglesia cristiana el día de hoy. Por ejemplo, el 20% de los cristianos nunca ora. Así es, el 20% de los cristianos nunca ora. El 25% de los cristianos nunca lee la Biblia. Qué atroz pensar que el pueblo de la palabra de Dios no lee la palabra de Dios. Es decir, el 25% de los cristianos nunca lee la Biblia. El 40% no ofrenda ni entrega un compromiso para la congregación. El 50% de los cristianos nunca recibe estudios bíblicos. Nunca. El 50% de los cristianos nunca recibe estudios bíblicos ni ningún tipo de enseñanza que le pueda hacer crecer o madurar. No recibe discipulado. El 70% no da ayuda económica a ninguna institución ni a las misiones. El 70% de los cristianos no está comprometido con llevar el evangelio a otros lugares. El 75% de los cristianos nunca se dedica a actividades en la iglesia. No tienen compromiso con la casa. Solamente van, están en el culto del domingo y luego vuelven a sus casas. El 90% de los cristianos no celebra ningún tipo de culto o reunión con su propia familia. El 90% de los cristianos no tienen altar familiar. Es interesante porque veamos la distorsión que la iglesia ha tenido a través de las edades, a través de los siglos. Nació como un grupo que se reunía en las casas donde Cristo era parte del día a día de la familia. Hoy en día el 90% de los cristianos no tiene relación con Dios en sus hogares. No realiza ningún tipo de reunión. No oran en familia. No adoran. No buscan al Señor. No leen la palabra juntos. Y lo peor de todo es que el 95% de los cristianos nunca ha sido capaz de acercar a alguien a Cristo. ¿Cómo no creer que la iglesia hoy en día está en crisis? ¿Cómo no creer que la iglesia ha perdido su esencia? Por eso es que tenemos un evangelio sin poder. Porque no somos coherentes con la enseñanza. No somos coherentes con la sustancia misma del evangelio. Pero sacamos a Cristo de las casas, nos metimos en los templos y nos olvidamos y comenzamos a vivir vidas duales. De hecho la expresión secular nace en el siglo III después de Cristo. Donde la iglesia hace esta separación entre la iglesia y la casa. Solo después del III siglo se realiza esta separación. Y empezamos a hablar del secularismo. Yo secularmente soy un ingeniero. Pero en la iglesia soy un profesor. Yo en la iglesia soy un diácono. Pero secularmente me desempeño. Y se produce esta dicotomía, esta separación. Este quebrar la identidad. Y comenzamos a vivir vidas dobles. Desde el momento en que sacamos a Cristo de nuestros hogares. Comenzamos a vivir vidas dobles. En el trabajo somos de una manera. En la iglesia de otra forma. En la casa somos de una manera. En el templo nos comportamos de manera diferente. Este es el tiempo en que la iglesia tiene que volver a la coherencia. Y no se trata solamente con estudiar cómo debemos comportarnos. Se trata básicamente de volver al origen. Volver a la sustancia primigenia. Volver a los altares familiares. A orar juntos. A adorar juntos. A buscar al Señor. A leer. O a veces simplemente a conversar. A veces tenemos un concepto de que altar familiar es reunirnos. Cantar. Tener un culto en la reunión. Alguien va a predicar. Alguien va a orar. Pero a veces el altar familiar es mucho más simple de lo que nosotros creemos. O de lo que nosotros nos imaginamos. Es simplemente estar reunidos en torno a veces a la mesa. Hay un poder que se suelta en las mesas. Cuando como familia estamos en la mesa y podemos orar. Adorar. No me refiero a orar por los alimentos. Me refiero a estar ahí. Mirarnos a los ojos. Abrir el corazón. Poder soltar. Edificarnos mutuamente. Conocernos. Inquirir la profundidad del corazón de Dios en la mesa. Inquirir la profundidad del corazón de Dios en la mesa. En nuestros ambientes. Es por eso que necesitamos volver y tomar conciencia. Y decir Señor volvamos al origen de la iglesia. Hagamos un mea culpa. Reconozcamos que nos hemos equivocado. Muchas veces no salimos de toda esta dinámica. Porque nos da vergüenza reconocer que no hemos desarrollado un sacerdocio. En el caso de los varones. O que me da vergüenza ahora salir con una posición tan cristiana. Es cierto que nunca antes la tuve. Nunca antes la desarrollé. Pero sabes una cosa. Necesitamos volvernos al Señor. Necesitamos traer nuevamente a Cristo a nuestros hogares. Necesitamos que el Espíritu Santo tome supremacía. Tome un lugar preponderante en nuestros hogares. En nuestras familias. Que nuestras conversaciones sean con salmos. Con himnos. Con cánticos espirituales. Eso tiene que pasar. Esa expresión fue soltada en medio de ambientes de hogares. Es en nuestros hogares donde debemos cantar. Es en nuestros hogares donde debemos profetizar. Son en nuestros hogares donde debemos edificar. Las primeras predicaciones no debieran ser escuchadas en los púlpitos. Las primeras predicaciones nuestros hijos debieron escucharlas aquí en el hogar. Y no estoy hablando de grandes sermones. Estoy hablando de simplemente lo que el Espíritu del Señor les vaya permitiendo experimentar y entender. Volvamos a los altares familiares. Volvamos a experimentar la iglesia en nuestras casas. Volvamos a vivir a Cristo de una manera orgánica, sincera, genuina, poderosa y eterna en nuestras casas. Soy Michael Gunster y esto es Disipularte. Nos vemos en un próximo capítulo. Gracias. 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 Gracias.